These videos are simply wonderful please like comment and subscribe and don't forget to click the notification bell. Buenas a todo el mundo tropa bueno hoy os voy a enseñar lo que es una mre vale que en este caso va a servir o bien para un desayuno o una marina para las dos cosas vale dependiendo un poquito de la persona lo que sí decir que el mre es casero vale es hecho por mí entonces os lo voy a enseñar vale lo que lleva que bueno está en esta cajita que ya ya venía de otro mre pero bueno ese ya era comprado vale era de las fuerzas españolas y bueno aproveché la caja y me hice yo uno que es como os digo sirve tanto para merienda como para desayuno vale y bueno que contiene pues bueno en primer lugar me hice una notita vale que no bueno no la que sacar tampoco de aquí porque tampoco falta enseñar mucho simplemente es un poco lo que viene y con las fechas de caducidad simplemente vale pero bueno que ahora os voy a pasar a enseñar lo que lleva entonces lo primero es unas galletitas vale que esto nos puede servir bueno como pan o como lo que queramos no son saladas ni nada de acuerdo también una mermelada de fresa vale en estas pequeñas terrenitas pequeñas una de mienta en la terrenita de estas pequeñas una de melocotá en esta terrenita pequeña luego una barrita vale que es de cereales con fruta vale lo que son pasas plátano y todo eso de acuerdo también un pequeño tetrabric de leche vale luego lo que es para hacerte un zumonaja o un tan de estos así disueltos también lo que viene siendo un sobrecito colacao uno en es café para que le guste más este tipo de cafés o un té rojo vale que lleva anís y lleva un poquito ciruela luego también otro que es de té con limón y bueno y en este caso también una pequeña pajita vale pues esto es lo que vendría a ser lo que serviría para bien desayuno o una merienda de lo que es un MR de hecho de manera casera entonces pues nada espero que os haya gustado me dejáis vuestra opinión en la caja de comentarios y como digo si os gustan este tipo de cosas y más pues ya sabéis le dais un buen like le dais a compartir en vuestras redes sociales o suscribir si no estáis suscritos y muy importante darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones vale y nada y eso es todo vale venga hasta luego topa y